Le dice Jesús a Santa Brígida en su libro de las revelaciones privadas que por qué se preocupa y por qué se siente ansiosa. Ella responde, afligida por tantos pensamientos inútiles de los que no puede liberarse y oír acerca de tu terrible juicio, le dice Santa Brígida, me inquieta. Y Jesús respondió, esto es verdaderamente justo. Antes encontrabas placer en deseos mundanos contra mi voluntad, pero ahora se permite que diferentes pensamientos vengan a ti contra tu voluntad. Pero sé prudente y ten un temor a Dios. Pon gran confianza en mí, tu Dios, sabiendo con seguridad que cuando tu mente no sienta placer en pensamientos pecadores, sino que lucha contra ellos porque los detesta, entonces se convierten en una purga y una corona para el alma. Pero si sientes placer en cometer, aunque sea un leve pecado, que sabes que es pecado y haces eso confiando en tu propia abstinencia y presumiendo de gracias en hacer penitencia y reparación por ellos, has de saber que puede convertirse en un pecado mortal. De acuerdo con esto, si alguien llega hacia ti incitándote con el placer del pecado de cualquier clase que sea y estos pensamientos se quedan en tu mente, debes pensar enseguida sobre a dónde lleva y arrepentirse. Después de que la naturaleza humana fue debilitada, el pecado frecuentemente ha surgido de la fragilidad humana. No hay nadie que no peque a menos que por la misericordia de Dios que le ha dado a la humanidad, en el remedio puedan sentir pena por cada pecado, así como ansiedad de no haber hecho suficiente reparación por los pecados, por los que uno ha hecho reparación. Cuando Jesús habla de reparar pecados es porque tenemos que perdonar a los que no hieren, es una forma de reparar el pecado. También el ayuno y la abstinencia, porque si usted peca con el cuerpo, de igual forma debe sacrificar el cuerpo, como lo dice San Macario, para que su alma pueda ir más libremente a la presencia del Señor. Miren una cosa, cuando hablamos de reparar también podemos hacerlo con los órganos de nuestro cuerpo, me explico. Si usted tiene la tendencia a pecar con los ojos, trate de no ver, de no buscar, de alejarse de imágenes que hieren a Jesucristo. Dígase películas, videos que sean exponenciales con la sensualidad. Si usted peca con el oído, trate de no juntarse con personas que saben que dicen palabras obstenas, que mienten y que lo están llevando a usted a la perdición. Y lo digo de esta manera porque como lo dice San Juan María Viene y el respeto humano lleva mucha gente al infierno, especialmente porque la gente no quiere que el otro se ofenda o por el que dirán. Entonces, en cuanto a los pecados de la lengua, tratar de hacer reparación, el no decir, tomar conciencia en nuestra mente las palabras que a Dios no le agrada porque lo que usted no puede decir en el cielo, no lo debe decir en la tierra. Continúa diciéndole Jesús a Santa Brígida Dios nada odia tanto como cuando sabes que has pecado, pero no te importa, confiando en tus otras acciones meritorias, como si a causa de ellas Dios aguantara tu pecado, como si no pudiera ser glorificado sin ti y como si él te dejara hacer algo malvado con su permiso, viendo todas las buenas acciones que has hecho, pues incluso si hicieras un centenar de buenas obras por cada una de las malvadas, aún así no serías capaz de pagarle a Dios en devolución por la bondad y el amor. Muy bien que Jesús le diga esto, que yo se lo puedo expresar a ustedes porque eso es una nueva tendencia que hay ahora, de que porque yo no robo ni mato, puedo cometer los demás pecados y esa tendencia de minimizar el pecado que a mí me agrada y alterar el pecado del cual yo no soy presa, eso también está dejando mucha gente en las tinieblas. Fíjense que entonces debes mantener un temor racional de Dios e incluso si no puedes evitar estos pensamientos, entonces por lo menos soportalos pacientemente y usa tu voluntad para luchar contra ellos, porque Dios lo que quiere deber de cada uno de nosotros es nuestra intención. No serás condenado porque entren estos pensamientos en tu cabeza, a menos que sientas placer en ellos, pues no está dentro de tu poder evitarlo, señores, porque claro que la contaminación espiritual que tenemos en nuestro alrededor es agresiva. La música, los programas de televisión, las personas que nos rodean, es mucho el bombardeo, pero Dios está viendo si nuestro corazón se complace en el pecado. De nuevo mantén tu temor de Dios para no caer a través del orgullo, incluso aunque no consientas los pensamientos. Cualquiera que permanece firme, permanece así solo por el poder de Dios. Por eso nosotros no podemos pretender que estamos haciendo la gran cosa, porque es Cristo que vive en nosotros y es quien nos hace actuar de manera correcta. Así el temor de Dios es como la puerta del cielo. Muchos hay que han caído de cabeza a sus muertes porque se han vaciado del temor de Dios. Y entonces se sintieron avergonzados de hacer confesión ante los hombres, aunque ellos no habían sentido vergüenza de pecar ante Dios. Por tanto, me negaré a absolver el pecado de una persona que no se ha preocupado lo bastante para pedir mi perdón por un pequeño pecado. Y eso pasa bastante en nuestra iglesia, del grupo de gente que se confiesa y entiende que ya no tiene que reparar nada porque está haciendo lo correcto. Y el Señor está viendo que hay pecados que queremos ocultarlos por nuestro propio orgullo. Y esos son los pecados que la gente no se confiesa porque entienden que no son tan graves. De esta manera los pecados aumentan a través de la práctica habitual y un pecado venial que podía haber sido perdonado a través de la contrición se convierte en uno serio a través de la negligencia y el destén de una persona tal como lo puedes deducir del caso de un alma que ya habíamos hablado en este canal que había sido condenada. Después de haber cometido un pecado venial y perdonable, él lo aumentó mediante la práctica habitual confiando en sus propias obras buenas, sin pensar que Jesús podría tomar los pecados menores en cuenta. Capturado en una red de placer habitual y excesivo, su alma ni recorrió en pedir perdón al Señor ni refrenó su intención pecadora hasta que el día de su sentencia se presentó a las puertas y se estaba aproximando su momento final. Es por eso que a medida en que se aproximaba su fin, su conciencia de repente se agitó y se afligió dolorosamente porque iba a morir pronto y tenía miedo de perder poco a poco el tiempo que le quedaba. Incluso hasta el momento final de un pecador, Dios lo aguarda esperando a ver si va a dirigir su libre voluntad lejos del apego del pecado. Sin embargo, si la voluntad del alma no se corrige, esa alma es entonces queda confinada a un fin sin fin. Lo que ocurre es que el demonio, sabiendo que cada persona será juzgada de acuerdo a su conciencia e intención, trabaja poderosamente al final de la vida para distraer el alma y alejarla de la rectitud de la intención. Y Dios permite que ocurra, pues el alma se negó a permanecer vigilante cuando debería haber estado pendiente. Yo era de las que decía que a lo mejor cuando la gente envejeciera, qué sé yo, 70, 80, hasta 90 años, podía comprender que ya había hecho mucho daño, que ya era tiempo de enmendarse delante de la presencia del Señor y que ya era el momento de pedir perdón por los daños causados. Pero ahora no es así. Ahora se ha creado la frase de la eterna juventud para que la gente entienda que aunque no importa la edad que tenga, puede seguir pecando y no tiene nada que arrepentirse. Y lamentablemente muchos de nuestros ancianos están cayendo en esto. Además, no te vuelvas demasiado confiado y presuntuoso si llamo a alguno de mi amigo sirviente como una vez llamé a este hombre. También llamé a Judas amigo y a Nabucono dosor sirviente. Yo mismo dije, ustedes son mis amigos si siguen mis mandamientos de la misma manera, digo ahora. La gente que me imita son mis amigos, aquellos que me persiguen por despreciar mis mandamientos son mis enemigos. Después de haber dicho que yo había encontrado a un hombre de acuerdo a mi propio corazón, ¿acaso no cometió David el pecado de asesinato? Salomón, que recibió tan maravillosos regalos y promesas, pecó contra la bondad y debido a su ingratitud, la promesa se cumplió no en él, sino en mí, el hijo de Dios. Entonces, de acuerdo con esto, así como se dicta y se añade una fórmula de cierre al final, también añadiré esta fórmula. Si cualquiera hace mi voluntad y abandona la suya, recibiré la herencia de la vida eterna. Aquel que oye mi voluntad, pero no persevera en hacerla, acabará como el sirviente desagradecido e inútil. Sin embargo, no hazte perder la esperanza si yo llamo a cualquiera enemigo, pues tan pronto como un enemigo cambia su voluntad para mejor, será un amigo de Dios. No estaba Judas junto a los doce cuando dije, ustedes, mis amigos que me han seguido también, los sentaré en doce tronos. En aquel tiempo, Judas estaba en verdad siguiéndome, pero no se sentará con los doce. De modo que, entonces, ¿se han cumplido las palabras de Dios? Dios, yo respondo, Dios, que ve en el corazón de las personas y sus voluntades, juzga y recompensa de acuerdo a lo que ve. El Señor los bendiga y los guarda y le muestra su rostro y los salve.